¿Te imaginas cargar tu celular en 30 segundos? Hay un prototipo que ya lo hace, pero a la venta en el 2016. ¡Bienvenidos a Omagic Express! La empresa de Israel, Storedot, presentó en la pasada conferencia de Microsoft Thinknext el prototipo de su supercargador, el cual promete, y ojo, lo hace, dejar tu teléfono con 100% de carga en menos de un minuto. Storedot fue creada a partir del Departamento de Nanotecnología de la Universidad de Tel Aviv, desarrollando su primer prototipo de cargador para un Galaxy S4. Como pueden ver en las imágenes, así se carga bastante rápido, ¿ah? Pero ¿cómo lo logra esta compañía? A través de semiconductores biológicos fabricados a partir de péptidos, que son unos compuestos naturales orgánicos formados por la unión de varios aminoácidos. Según la compañía, el precio de un dispositivo como este sería de 30 dólares, pero se espera que se venda para finales de 2016. Falta mucho en realidad. Según el ex empleado de Apple, de Scotty Loveless, quien era parte del desarrollo técnico de iOS, contó en su blog personal algunas formas que podrían ayudarte a ahorrar batería en tu iPhone. Fuera de las conocidas como desactivar las actualizaciones automáticas de aplicaciones o deshabilitar las notificaciones de apps que no necesitas, mencionó que la aplicación de Facebook para el sistema operativo móvil de Apple era una gran causante del drenaje de energía. Esto porque la app de la red social ocupaba muchos recursos de procesador, memoria y en cada actualización aumentaba su necesidad de recursos. ¿Será tan así? A decir verdad, acá desactivamos Facebook, pero en iOS 7.1 el teléfono sigue dando problemas de batería. El último éxito de King. Los creadores de Candy Crush están dando sus frutos. Farm Hero Saga ha alcanzado los 20 millones de jugadores diarios desde su lanzamiento para teléfonos móviles el pasado mes de enero. Sin duda, números que ponen feliz a cualquiera. El juego ya existía hace poco más de un año en Facebook, pero su éxito aumentó con su salida para móviles. Según el director de negocio de King, Jan Weary King, el juego es preferido porque es sabido que cuidar plantas reduce el estrés. Recuerda visitar nuestro canal de YouTube para ver todos los Express, revisiones de productos, tutoriales y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en dos días más. Chao, chao.